En directo desde el Puerto Rico, Comic Con, en San Juan me encuentro con Nacho Libre. Qué honor tenerte en nuestro programa Encontralona TV. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Oye, hablando sobre esa prestigiosa película que vimos hace unos años atrás a través del cine. Sí, esa película es la historia de mi vida, cómo comenzó mi vida en la lucha. Y de ahí en adelante no he dejado de ganar. Gracias a los huevos de águila y mucha determinación. Inclusive le pagué la cirugía plástica a Esqueleto. Esqueleto le pagué la cirugía plástica y un makeover. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, ya sabía lo del makeover porque no lo reconocía. Oye, tienes una canción que hiciste bien famosa. Puedes delitar a todas las fanaticas con tu canción. Cuando la fantasía ascended, todos los niños han ido. Algo bien dentro de mí, me ayuda a cuidar todo. Encarnación, encarnación. Encarnación. Oye, un mensaje a toda la afición luchística que te está viendo ahora mismo. Bueno, saludos gente. Saben que sigan sus sueños siempre. Cuando quieran ser luchadores, se meten adentro hasta el final. Oye, tenías una movida que me enseñaste ahorita. ¿La puedes hacer? No, eso es una movida que por mucho ejercicio, mucha pesa, es que tienes que sacar las nalgas de cero. Ahí está, el latigazo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.